Es el turno de una pareja que quiere convertir una receta milenaria en un negocio de gran escala. Hola a todos, qué gusto conocerlos. Somos Gaby Valencia y Jorge Latournery. Juntos creamos Kefir E10 y queremos ser la marca número uno de Kefir en México. Hoy en día, una mamá busca soluciones prácticas para alimentar a su familia y para prevenir desórdenes digestivos. Y en el supermercado encuentra opciones que tienen más azúcar y aditivos que probióticos y otros nutrientes. Para eso creamos Kefir E10, un alimento probiótico producido de forma artesanal que ayuda a que las personas que lo toman se sientan libres y sanas física y emocionalmente. Porque es un producto que no contiene azúcar, lactosa ni conservadores. Establecimos una meta de ventas de 30 mil piezas en 25 puntos de venta en los próximos 12 meses. Y para lograr esta meta, pues necesitamos incrementar nuestra capacidad de producción considerablemente y por eso necesitamos capital. Nuestra propuesta para ustedes es el 30% de nuestra compañía por un millón de pesos de inversión más 500 mil pesos en crédito. Hay dos condiciones que son no negociables. El primero es que Kefir E10 siempre, siempre, siempre va a ser producido de forma artesanal. Y la segunda es que siempre será producido por mamás que estén a cargo de una familia. ¿Cuánto vendiste el año pasado? 350 mil pesos. ¿Con qué margen? Con un margen del 50%. ¿En cuántos puntos están hoy dentro? Hoy estamos en 17 tiendas especializadas en productos orgánicos en nueve ciudades. ¿Qué es Gaby? Kefir es leche búlgara. ¿O sea, como yogur? Es como un yogur, solo es más líquido. Nosotros tenemos una innovación que lo hacemos como tipo yogur griego, que es cremoso. Lo llamamos cremoso, es sí, sería como un jocoque. ¿Qué edulcorante tiene? No tiene ningún edulcorante. Lo que está reportado en la etiqueta como azúcar son otras azúcares naturales que contiene la leche, como galactosa o algunas trazas de lactosa. Me acuerdo de mi niñez. Mi mamá lo hacía todos los días. Búlgaros, ¿no? Sí, son búlgaros. No tiene nada de azúcar, ¿verdad? No tiene azúcar. Porque se nota. No tiene ningún edulcorante. ¿Cuántos lactobacilos hay por dosis? En un análisis que hicimos, nos reportaron como 15 millones. 15 billones. 15 billones, perdón. Sí, sí, sí. ¿Y en el yogur cuánto es? Mucho menos. ¿Mucho menos? Mucho. ¿Y es bueno que tenga más o menos? Es muy bueno que tenga más. Te ayuda para muchas cosas, pero lo que está probado es para el sistema digestivo. Cada vez descubren que es más importante. Los probióticos. Los probióticos son muy importantes. ¿Cuánto han invertido en el negocio? O sea, ¿cuánto hay de equipos, de maquinaria? Maquinaria realmente no hay. Es una fermentación totalmente tradicional, como se hacía antaño. Lo que hemos invertido es en el desarrollo, investigación y desarrollo para llegar a estos productos. Si le quitamos lo artesanal, ¿qué competencia hay en el mercado de este tipo de producto? Hay una marca importada que tiene igual un par de años en el mercado, que solamente tiene la presentación bebible y saborizada. ¿Y cómo se comparan en precio? Estaríamos en la misma punta de precio. ¿Cuál es la fórmula? ¿Mayormente es proteína o tiene mucha grasa? Sí tiene grasa. Es la grasa natural de la leche. Yo sé, pero la puedes reformular en diferente medida. Sí. Y esta es una formulación de ustedes. Entonces, ¿esa formulación qué porcentaje tiene? Más que formulación, es simplemente la leche natural fermentada. Sí tiene un porcentaje de proteína. ¿Pero es leche entera? Es leche entera. Ajá. Es leche entera. Y sí tiene grasa. Y también en los estudios nos han validado que estas grasas son grasas buenas. Me encanta que quieran ser artesanales, que quieran dar trabajo. Tu valuación está de locos, así que te la voy a tener que voltear. Estás pidiendo un millón de pesos de capital con 500 mil de crédito por el 30%. Para que me funcione, tendría que ser 500 mil de capital y un millón de crédito por el 30%. Esa es mi oferta. Y claro, con todo el corazón y con toda la convicción de que voy a apoyarlos en todo. Muy buena oferta. Yo, como vieron mi carita cuando me lo tomé, no soy fan. O sea, no me apasiona, ni me gusta, ni tomo esto, ni creo en los probióticos tanto. Los felicito, pues estoy fuera. Gracias. Gracias, Arturo. Diferencia con Arturo, a mí sí me gustó. Sí me gustó el producto. La verdad es que esto sí está completamente fuera de mi mundo de negocios y de operación. No le sé nada. Yo por eso estoy fuera. Gracias, Marco. Los quiero felicitar. Muy bueno. Esto puede desplazar otros productos que se consumen en cantidades gigantescas. Gracias. Pero la valoración que tiene es muy alta. Yo me quedo fuera también. ¿Qué caducidad tiene? Un par de meses. La misma que el yogur griego. ¿Un par de meses en cadena fría? En cadena fría, sí. ¿Es cadena fría de principio a fin? Totalmente. Sí. A mí me encanta este tema de los probióticos, yo estoy convencido de ello. No soy muy fan de que la leche sea leche entera y tenga grasa porque la grasa de la leche no es buena. Saben lo que quieren, tú sabes muchísimo y se necesitan mexicanas así. Yo soy enemigo de los negocios, yo en lo personal, no quiero decir que sean malos, de los negocios de cadena fría. Y por esa razón yo estoy fuera. Gracias. ¿Tenemos un trato? No solo la oferta es buena, sino inmejorable. ¿Podemos hacer una llamada? ¿A quién le vas a hablar? Al financiero. Al financiero. Sí saben que de regreso se pueden quedar sin oferta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es que regresa a te echarnos rollo. Entreténla. La oferta es de al revés. ¿Un millón? Nosotros tenemos una línea de tres productos. Nadie más tiene kefir con tres productos. Todos tienen bebible en una presentación de 250 mililitros, máximo medio litro. Déjame decirte una cosa. Para las ventas que tienen, no necesariamente es bueno tener tres productos con ventas tan chicas. Yo prefiero un solo producto con ventas más grandes. Toda la razón. Yo no estoy de acuerdo con Rodrigo. Yo creo que tres productos está bien. Bastante manejable, no te desenfocas. Aguas con los consejos de tu financiero. Bueno, antes que nada, te agradecemos muchísimo la oferta. Tu financiero que te prometió 20 años de utilidades, valor de tu empresa. No es financiero. Te lo digo así nada más. Sabemos que necesitamos, además del dinero, es independiente, es la experiencia y toda la tutoría que nos puedes dar. ¿Tenemos un rato? Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, Pati. Qué gusto. Muchas gracias. Se llevaron a lo mejor. Además, el mejor producto. Se lo llevó a enseñar. Muchísimas gracias. Porque tiene mucho en el corazón. Hijo, no sabes cómo dije, se la revire y se va a salir, Pati. Qué bien que aceptaron. Felicidades. Tienen una gran oferta. Oye, ¿te adelantaste a juzgar al pobre financiero? Igual y sí es. No, hombre, 20 años de utilidades. Le dijo, acéptalo. Y podemos consultarlo. ¿Pero qué crees? El financiero le dijo, acéptalo. Ah, está bien. No es tan, güey, como te lo imaginaste. Lo que quería yo era mandar el mensaje de cuántos años de utilidades. Es lo que quería mandar el mensaje. Sí tuvimos que hacer una llamada porque justo un día anterior estábamos viendo como opciones y surgió una parecida a la propuesta de Pati y habíamos dicho que no la tomaríamos. Pero la verdad es que estando aquí y viendo que no era negociable, decidimos tomarlo porque sabemos que su experiencia, independientemente del dinero, realmente nos va a ayudar a crecer. Sabe espantoso, ¿eh? Sabe espantoso. Yo tomaba todos los días. No manches. Sabe espantoso. 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 ¡Gracias!